Ayer estuvo en Santiago, de lo que Brenda hablaba, el presidente, con funcionarios abriendo la apertura de lo que es la construcción del monoriel. Así es. Muchos no han entendido la importancia de un monoriel, incluso de los teleféricos, es muy diferente a un teleférico. Está por ahí, Fautino, además de un monoriel, la importancia del monoriel, muchos no la han entendido. Pero el monoriel, de hecho, es un metro. Claro, un metro moderno. Esta es la parada, donde va, es la parada del monoriel. Ayer se enseñó todo el proceso y de verdad que es impresionante. Estas son las paradas, miren qué belleza, de parada va a estar en un lugar donde comienza el metro, donde termine. Claro, sumamente moderno. Donde termine y donde comienza va a tener una parada, sí. Sí. Y van a haber, digamos, interferencia con el teleférico que lo va a encontrar para que la gente pueda hacer la conexión. No, van a haber varias conexiones. Por ejemplo, lo importante de este monoriel es que va a mover más de 200 mil personas diarias. Va a estar, por ejemplo, yo voy a poder ir, cualquiera va a poder ir al estadio a ver su pelota. No tiene que ir en su carro. Porque va a pasar por ahí. Va a pasar por ahí. Va a pasar por varias universidades, las más importantes. Va a pasar por seis hospitales públicos. Va a pasar por todos los puntos jerárquicos importantes turísticos de Santiago. Entonces, yo creo que es una súper inversión millonaria necesaria que los santiagueros teníamos muchísimos años pidiendo. Y qué bueno que se hizo en este momento. Hay que destacar que ayer se hizo el primer palazo, pero que ya han estado trabajando desde hace una semana. Y como dice don Carlos, cuando usted habla la palabra monoriel, mucha gente cree que quizá es jalándole el gatillo, la mano. Sí, sí. Y no es. Es un tren sumamente moderno, donde van a haber varias vías, porque va a haber un teleférico, o sea, por el aire, por la tierra. O sea, realmente es una inversión. No solamente aéreo, sino también va a ser a nivel de tierra. Por cuatro vías. Y hoy las incomodidades que pueda eso provocar, la construcción, todo produce incomodidad. Pero al final viene el agrado. Cuando aquí estaban haciendo el metro, las brindas y las quejas. ¿Usted se acuerda de los túneles? Eso era protesta y hasta manifestación. Yo creo que hasta yo protesté y después dije no. Y ahora los que protestaban son los que quieren más metro. Así es. Los mismos papás en Santiago. Los choferes, por ejemplo, están protestando, pero los choferes deben saber que el sistema de concho, que es muy decadente y muy arcaico, y además en términos de salud muy peligroso. ¿Verdad? Y de higiene también. Y que poco a poco hay que ir quitándolo, claro. Pero poco a poco. Aunque a ellos se les incorpore a los autobuses y al sistema nuevo, ¿qué se vaya a hacer? Y por eso ya estaban protestando los choferes allá, que lo van a desplazar. Ah, no, no, no. Eso no va a desplazar a nadie. Eso es normal. Lo que hay que, como usted dice, buscar una solución para ir incorporándolo. Y entiendo que sí, que el gobierno está haciendo eso, tratando de incorporar todas las partes. Yo creo que le traje unas imágenes, don Fausto, ahí del desfile del 30 de marzo. Quiero dar esta experiencia que tuve. Del desfile de la batalla del 30 de marzo. Sí, 30 de marzo. Tengo muchos años visitando ese gran desfile porque me gusta estar en los desfiles de mi país. Pero este año tuvo una connotación muy diferente. Tuve una organización exquisita, muy bien detallada. Pero los uniformes de mis guardias, señores, todos nuevecitos, bien planchaditos, puestecitos. Y lo más importante es que vi al presidente Luis Abinader, y esto lo hago como una humilde ciudadana, óyeme, diciéndole, yo no sé cómo en la mano no se le cansó. O sea, identificándose con cada estudiante que pasaba por ahí. Porque cuando veían al presidente, le decían al presidente. Ese cambio, ese cambio es un contrato. No, 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 no. ¿Cuándo que lo vamos a juramentar? ¿Cuándo que lo vamos a juramentar? Por eso es que yo no puedo hablar aquí seriamente. Yo nada de eso, nada de eso. Óyame. Acuérdate que estaba Eduardo Estrella ahí con el presidente. Claro, claro, claro. Ahí es de Eduardo Estrella, mi hermano. Claro, estaba, mira, estaba Ulises Rodríguez, estaba Iván Hernández de Inespre. Bueno, estaba Palice, estaba ahí, estaba Eduardo Estrella. Estaban todos ahí felices y contentos. Pero quise hacer esa connotación. Porque cuando tú ves un presidente que pasa el desfile entero como los muchachitos, como que ¡ay! ¡ay! Es porque le ha gustado. Claro. Entonces, si eso me conmovió a mí como ser humano, eso no tiene nada que ver con política. Pero de verdad hay que felicitarlo. Porque los chicos que estaban desfilando ahí, que veían al presidente del otro lado, veían una persona que le daba respeto. Claro, claro. Y yo creo que las cosas buenas hay que decirlas. Así que deje, pórtese bien. No, eso son ellos, no soy yo. Pórtese bien, no se lleve.